Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de ciencias naturales de nuevo en el grado. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión compartiremos el tema relaciones entre microorganismos, relaciones perjudiciales. Soy la profesora Miriam Maribel Bermúdez, docente de ciencias naturales del Centro Básico de la Vila Urbina del municipio de Cololaca, departamento de Lempiere. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Expectativas de logro. ¿Explican el papel ecológico de los microorganismos? Conteste la siguiente interrogante. ¿Conoce algunas relaciones de los microorganismos que sean perjudiciales? No sé si algunos de ustedes habrán escuchado o no, pero por ejemplo los parásitos que tenemos en nuestro estómago. Relaciones perjudiciales. Son aquellas en las que la asociación entre los organismos de una especie obtienen el beneficio de otra perjudicándole o causándole algún daño. Por eso se le llaman perjudiciales, porque uno de los organismos se ve afectado y el otro se ve beneficiado. Entre las relaciones perjudiciales tenemos competencia. Ocurre cuando dos poblaciones usan un mismo recurso, ya sea el espacio o un nutriente. Entonces ahí sobrevive el que es más fuerte, por decirlo así. Por ejemplo, los cultivos de microorganismos. Un cultivo es un procedimiento artificial. Consiste en colocar en una placa de petri preparada con un medio de cultivo como agar. Este medio está compuesto de proteínas, o sea un alimento para los microorganismos. Por ejemplo, se toman muestras de orina con un hisopo y luego se unta sobre el medio de cultivo y se deja reposar por 72 horas a una temperatura de 37 grados centígrados. Si hay microorganismos en la muestra de orina, estos se alimentarán y crecerán, se verán como los de la imagen. Si hay varios microorganismos, estos competirán por el espacio y por el alimento. Entonces el que sea más fuerte va a sobrevivir. En cualquiera de los casos artificial o natural se debe mencionar por qué compiten. Puede ser por espacio, por alimento, reproducción, entre otros. Antibiosis. También se conoce como amensalismo. Es una interacción que se da entre dos organismos de diferentes especies, en la cual uno de ellos resulta dañino y perjudicial para el otro. Por ejemplo, la producción de antibióticos. Depredación. Es un tipo de relación perjudicial para uno de los organismos. En donde el depredador ataca o atrapa a la presa, esta puede ser mayor o más pequeña que el depredador. Por ejemplo, tenemos el gato y el ratón. Cuando un gato se come a un ratón, entonces ahí se está practicando la depredación. Parasitismo. Es un tipo de relación muy estrecha, en la cual uno de los organismos, el parásito, depende del otro hospedador y obtiene algún beneficio. Esto no siempre implica un daño para el anfitrión. Por ejemplo, los parásitos viven en el estómago y no por eso un ser humano puede morir exactamente, pero igual siempre debe de ser tratado. Ejemplo, las amebas entamoeba histolítica se alojan en el intestino del ser humano. Recuerden que dentro de las relaciones de los microorganismos hay relaciones positivas y relaciones perjudiciales. Anteriormente vimos las relaciones positivas. Tarea. Complete la siguiente tabla con lo que se le pide. Ahí tienen los nombres de las relaciones. Tienen que escribir la definición y un ejemplo. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.